Música Le preguntaron al presidente López Obrador sobre la Ciudad de México, entre otras cosas dijo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es muy buena gobernante. Sí, de hecho le dijeron en algún momento, oiga va a venir a giras a la Ciudad de México y respondió que no era necesario, que de hecho los pobladores de Ciudad de México eran muy solidarios con otros estados que sí necesitaban una mayor supervisión por los trabajos que se están realizando. Además, dijo, la Ciudad de México está muy bien atendida. Así es, confía absolutamente en Claudia Sheinbaum. Y de ahí también lo llevó a la reflexión de decir, ah, y por cierto también el secretario de Gobernación, Alejandro Augusto López, mi otro hermano y el canciller Marcelo Ebrard, le están haciendo muy bien cada uno en sus pistas. Vamos a escuchar parte de lo que comentó sobre la Ciudad de México. Me gustaría un día invitar aquí, o vamos a hacer una evaluación sobre seguridad, como la hacemos en los estados, pero vamos a hacer aquí de lo que se ha hecho en materia de seguridad en la Ciudad de México, porque es un ejemplo, los resultados son muy buenos. Esta es una de las ciudades más seguras del mundo, la Ciudad de México. Por eso han llegado miles de extranjeros a vivir a la Ciudad de México. Unos lo ven muy bien, otros dicen que vienen a encarecer las cosas. ¿Cuál es mi opinión? Yo lo veo bien, son bienvenidos. Y nunca, nunca, nunca hay que estar en contra de los extranjeros, nunca tener una postura en contra del migrante, del que quiere vivir en cualquier lugar. Hay que buscar siempre un mundo sin frontera. Y esto de que la Ciudad de México es muy segura, también corresponde a la portada de ayer de Reforma, que se lanza en contra de Sheinbaum, porque están nerviosos, como está apuntalando su posición en las encuestas. Ayer Reforma pone, los delincuentes se sienten muy seguros en la Ciudad de México, ya centrando claramente su desinformación en torno a la jefa de gobierno. Pero bueno, además esto corresponde a un supuesto reporte de los de Guacamaya, que dicen que los del Ejército en su momento señalaron que algunos capos o líderes de bandas se asientan en la Ciudad de México porque se sienten muy seguros. Sí, y acusa nuevamente o establece que en la Ciudad de México es donde mayor nivel de manipulación mediática existe, tanto en la radio como en la televisión. Y bueno, la verdad es que sí. Sí, cómo no, cómo no. Debo escuchar radio donde le cambies, donde le cambies todo el tiempo. Es un bombardeo, bombardeo. O sea, parece que aquí estuviéramos en Sarajevo. Por eso somos un garbanzo de Alíbranos. Mañana 360 estamos en un juego muy disparejo, porque tienes razón. En la radio, en la televisión, con los listas lanzados así, totalmente en contra de López Obrador y entregados a la oposición, diciendo los extrañamos. Bueno, qué tal lo que vimos ayer de Adela y esta presunta conversación con Alito, así como diciendo nuestras finanzas andan mal. Bueno, y entonces el presidente habló no solo de la Ciudad de México, sino de lo que sucede en el norte, porque hubo una reportera de Nuevo León que, entre otras cosas, le preguntó sobre esta idea. Ya sabemos, sí, propagandística de Samuel García, de decirme voy a salir del pacto fiscal, voy a ser la República de Fosfolión, vamos a cobrar nuestros impuestos y nos vamos a atender solos. Pero no puede el señor gobernador con problemas básicos como el asunto del agua. Y dice López Obrador, bueno, pues más allá de este tipo de expresiones, sabemos que en el norte hay solidaridad, así como en el caso de la Ciudad de México. Sí, lo primero que hace también es aclarar el hecho de que esta distribución de los ingresos se hace a partir de una fórmula que parte de la ley de coordinación fiscal y que se saca en función de la población, del nivel de pobreza que existe en cada uno de los estados. Se hace la fórmula, la aprueba el Congreso. Es decir, no es que los estados digan yo puedo pedir lo que quiera. Se hace, se establece desde estas plataformas, digamos, legislativas y a nivel de Hacienda también se hacen estos cálculos. Y entonces también con el criterio de que exista una nivelación entre los estados. Y un poco, un poco, ¿cómo lo viste tú? Fue como una cachetada con guante blanco, ¿no? Porque en lugar de decir, no, qué horror, que Samuel le esté planteando de eso, dijo, los del norte son muy solidarios, ¿no? Y no van a decir nada como diciendo, Samuelito, compórtate. Exactamente, no, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y acotar y señalar que es la ley de coordinación fiscal, me parece que viene desde el sexenio de Felipe Calderón, que no se ha modificado. O sea, es la ley de coordinación fiscal la que se utiliza desde tiempo atrás para la distribución de los recursos. La que hicieron los neoliberales, digo, para que no se anden quejando ahora de que es muy poco. Es importante lo que dices porque efectivamente no se ha modificado, pero que yo recuerdo tampoco generaba estos aspavientos que ahora hemos visto durante estos últimos cuatro años. Nadie se quejaba porque por ahí iba también mucho dinero que se quedaba en partidas y que eran usados, iban también los fideicomisos, iban, en fin. Y a los diputados les tocaba su bolsa de moches, por ahí de 20, 40 millones de pesos, a cada uno que ellos podían asignar donde quisieran. Arbitrariamente, así es. El rincón de la República Mexicana. Ah, mira, yo soy diputado federal, tengo mi bolsa, me la llevo acá y pacto con un presidente municipal. ¿Quieres obra? Órale, usamos mi bolsa, pero viene cuánto de regreso, 30, 40 por ciento. ¿Quién da más? Bueno, entonces el presidente en este marco habla de precisamente la solidaridad de la gente en todos los rincones de la República Mexicana, incluyendo el norte. La gente del norte es muy solidaria y sabe, porque son cristianos, sean católicos o evangélicos, la mayoría, o libres pensadores, pero que practican el principio del amor al prójimo. Y saben que hay que ayudar más a quien lo necesita más, no son egoístas, no le dan la espalda al que sufre. Porque el individualista, que está pensando nada más en él, que no piensa en sus semejantes, que no le tiene amor al prójimo, tiene una idea muy deshumanizada de las cosas. Además, de esos candidatos que vimos del Bloque Conservador, hay uno que llegó a plantear que si desaparecía Chiapas, Oaxaca y Guerrero, México estaría mejor.